Mi nombre es el doctor Orlando Brin, pediatra. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de llevar a nuestros niños a las visitas periódicas al pediatra. Es sumamente importante el nosotros poder en las diferentes etapas de crecimiento del niño llevar los niños a visitas específicas que son para tratar de poder nosotros identificar aquellas condiciones, por ejemplo, del desarrollo que son muy importantes, poderlas identificar temprano para entonces poder darle el tratamiento que el paciente necesita. Usualmente, pues ya desde que el niño nace, a partir ya de las cuatro o cinco días luego de que es dado de alta del nursery, comenzamos esas visitas periódicas que comienzan básicamente la primera semana. Y ahí vamos siguiendo al niño en su peso, en su largo, la circunferencia de la cabeza, el desarrollo de su sistema neurológico y así vamos dándole citas cada dos meses, a los dos meses, a los cuatro meses y vamos viendo cómo va ese desarrollo. Si encontramos en alguna de estas visitas de rutina que hay algún déficit en el desarrollo o alguna que el desarrollo no va acorde con su edad cronológica, eso nos levanta una bandera de que algo puede estar sucediendo y podemos entonces intervenir de una manera correcta y en el momento preciso para evitar quizás secuelas más adelante. Por eso la importancia de que los padres sigan este schedule de visitas periódicas durante la vida del paciente, no solamente los primeros años, sino a través de toda su niñez, incluyendo hasta la adolescencia. La vacunación en nuestros niños es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando vacunamos nuestros niños estamos previniendo condiciones que tienen una posibilidad de que no ocurran si el paciente se ha vacunado. La importancia de esto es que desde que el niño nace, comenzamos el periodo de vacunación, inclusive comenzamos ya desde el nursery, desde que el bebé nace, antes de salir y haber sido dado de alta, se comienza ya con una primera dosis, por ejemplo, de hepatitis B. Luego se comienza el schedule de vacunación que usualmente lo hace el pediatra o en algún centro de vacunación, donde se vacunan estos niños periódicamente para cubrir ciertas condiciones médicas que ya se sabe que tienen una vacuna que las puede prevenir. Es por esto que hemos podido erradicar básicamente de los Estados Unidos y Puerto Rico muchas condiciones que nuestros antepasados pudieron sufrir, como el polio, inclusive las infecciones por hemófilos influenza, que son las que quedaban estas meningitis bastante severas por el advenimiento de las vacunas. Pues nosotros hemos podido eliminar ese tipo de enfermedad y por eso siempre insistimos en los padres en que lleven ese schedule de vacunación al pie de la letra, porque muchas de estas vacunas necesitan ser puestas en un intervalo de tiempo específico para que puedan tener un efecto deseado. Aparte de la vacunación en la oficina del pediatra, en Puerto Rico existen ciertos centros de vacunación a los cuales los pacientes pueden acudir. Por ejemplo, en Puerto Rico tiene unos centros llamados Centros Esteban Calderón, que son administrados por la División de Vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde los pacientes que tienen plan privado, que no tienen el plan de salud del gobierno, pueden ir allí y se les brinda el servicio de vacunación durante toda la vida de este paciente. Aparte de esto, hay ciertos centros, por ejemplo, de algunas IPA médicos, los centros de cuidado integrado que hay en Puerto Rico, que tenemos, por ejemplo, en la IPA donde yo pertenezco, pues tenemos un centro de vacunación externo a la oficina médica, donde dirigimos todos los pacientes para que puedan adquirir el servicio de vacunación completo durante toda su edad pediátrica. Es importante que los padres conozcan que un niño que no se vacuna está expuesto a una enfermedad que posiblemente son, la mayoría son enfermedades de gran morbilidad y de gran mortalidad, que si el paciente se hubiese vacunado, estaría protegido contra esa enfermedad. Es importante que muchas de estas enfermedades quizás ya no están en Puerto Rico, pero nosotros somos viajeros constantes y también recibimos personas de otros países que pueden traer infecciones e enfermedades que quizás ya nosotros no las tenemos, pero si este paciente no está vacunado, va a estar expuesto a sufrir una enfermedad que de otra manera no hubiese sufrido si se hubiese vacunado. Por eso es tan importante el que cada padre entienda. Si no entiende, hable con su pediatra, oriéntese con su pediatra y siempre les recomendamos no lea fuentes que no son fidedignas, sino que usted quiere una orientación que sea profesional, una orientación, una buena orientación, oriéntese con su médico de cabecera. Y en el caso de los niños, oriéntese con el pediatra que él está capacitado para poderle dar una explicación y contestar todas las preguntas y dudas que todos los padres podemos tener en cuanto a la vacunación. Actualmente, las vacunas deben estar cubiertas por todos los planes médicos. El plan médico vital, que es el plan de salud de nuestro país, cubre todas las vacunas a través de ya sea en oficinas médicas o en los centros que tienen los IPA. Igualmente, en estos centros que son para vacunación privada, hay acceso a todas las vacunas. O sea que las vacunas están accesibles a todos los pacientes. O sea que no tenemos excusa para no vacunar a un niño porque en Puerto Rico tenemos acceso a las vacunas en todo lugar. Y exhortamos a todos los padres que sabemos que estamos en un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, donde muchos hemos permanecido en nuestros hogares. Los padres tienen temor de sacar a sus niños fuera de sus casas. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay condiciones que requieren un seguimiento. Hay condiciones que requieren visitas a los médicos. Ya los médicos estamos ofreciendo servicios, ya sea físicamente en las oficinas, muchos a través de la telemedicina. Pero es importante pacientes diabéticos, pacientes que padezcan de problemas hormonales como de tiroides, pacientes cardíacos. O sea que tenemos pacientes pediátricos con todos estos diagnósticos. Vaya a buscar su servicio, hable con su médico. Él le dará una cita para que usted pueda acudir con todas las cosas que necesitamos llevar. Mascarilla, todas las oficinas médicas ya estamos preparados para recibir los pacientes. No deje ese paciente en su hogar sin tratamiento porque se puede complicar y luego puede ser un poquito más perjudicial. Para la salud de ese niño. Así que le invitamos a que aún en medio de este tiempo difícil, continúen llevando a sus niños para que puedan recibir un servicio de calidad en las oficinas de sus pediatras. Y estos niños puedan continuar un desarrollo normal en todos los aspectos de su desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!